En Glado Verde siempre estamos informando y por supuesto dando a conocer detalles para que usted también pueda tomar en cuenta los consejos que le estamos brindando. En caso de que usted tenga una mascota en casa o esté pensando en adoptar una mascota para tener una mayor relación, mejor comunicación con nuestros animalitos. Además seguramente usted en algún momento ha escuchado hablar acerca de reactivar la conexión perdida. ¿Específicamente sabe a qué me estoy refiriendo? Pues estos puntos los estaremos abordando a continuación junto a Sandra Paulín, comunicadora intuitiva animal. ¿Está bien? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias por invitarme. Bienvenida, es un gusto. Ya forma parte de la familia de Glado Verde y además es importante conocer estos detalles, ¿no? Porque muchas personas somos amantes de los animales y tenemos animalitos en casa, pero a veces no sabemos cómo tener esta buena relación o que nos haga caso al momento de sacar a pasearlo, entre varios aspectos, ¿no? Y es importante reactivar la conexión perdida. ¿A qué se refiere esto? Es simplemente el hecho de que podemos comunicar en una forma que se llamaría telepática o teleampática con los animales. Entonces, mi meta es simplemente porque yo, a mí me pasó un episodio una vez de total suerte con un gato y de ahí empecé a investigar qué es eso que recibí como información, que era una información muy clara y que pude comprobar. Entonces, me di cuenta que sí existían comunicadores animales y que sí podíamos tener informaciones muy claras, muy precisas y que se pueden acertar de parte de nuestros animales o cualquier animal. Entonces, empecé yo a iniciarme en Francia y he vuelto acá, he crecido acá, he vuelto acá hace cinco años y la gente me empezó a pedir comunicaciones con sus animales. Y, bueno, ahora estoy en el punto de dar talieres para que la gente sea autónoma y que pueda también entender mucho mejor su animal, tener una mayor conexión de corazón a corazón y que el animal nos enseñe cosas, que le enseñemos cosas y que sea muy preciso, acertado y muy real, porque es así, es a la vez mágico y real. Me gusta lo que dijo, de corazón a corazón. Los animalitos realmente son seres maravillosos, son únicos, son seres que sienten, son muy fieles, además ellos muestran el agradecimiento también al momento de tener una casa, cariño, todo. Esto también hace que se pueda tener una mayor comunicación, que ellos también puedan aprender a relacionarse con uno. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega? En realidad, para ellos, la comunicación, lo que llamamos ahora comunicación intuitiva, que existe desde unos 20 años, empezó en Estados Unidos, llegó a Europa, es algo que ellos tienen absolutamente naturalmente, están comunicándose con nosotros 24 horas sobre 24 horas, nos escanean, saben cuáles son nuestros problemas, de quién, por qué estamos llorando, qué pasa con el enamorado, saben exactamente todo. Para ellos, para ellos el problema es que nosotros tenemos 60.000 ideas al día, somos seres muy mentales y entonces ellos no logran comunicar, porque nosotros no logramos percibir, además que la mayoría de la gente piensa que no existe eso. Entonces, lo importante más que todo, claro, a mí me gusta mucho la idea de que la gente sea consciente de su potencial y sea consciente de que no somos más grandes animales, que somos de igual a igual, por ese mismo modo de la comunicación. Pero ellos también tienen muchos mensajes que van más aliada, me gusta más el polio que el pescado o esas cosas, que pueden ser, pueden lograr ser mucho más espirituales, como consejos de vida, como muchas cosas. Si bien los animalitos no hablan, nosotros llegamos a entender lo que ellos nos están queriendo expresar, ¿no? Llegamos a entenderlo, pero ¿cómo entendemos también sus emociones? ¿Cuáles son las emociones que tienen ellos? ¿Cómo expresan? Para que uno pueda darse cuenta de lo que nos quieren decir. Bueno, primero tienen unas, vamos a decir, unas cinco emociones básicas, no tienen todo el campo que tenemos nosotros, pero pueden tener celos, pueden tener ira, pueden tener miedo, pueden tener tristeza, eso básicamente. Y en realidad lo sabemos. Cuando, por ejemplo, nos vemos de viaje y tenemos una súper conexión con nuestro perrito o gato, hay momentos en el día en que decimos, ¿cómo se estará sintiendo? O algo me llega, pero pensamos que eso no existe. Entonces, paramos ahí en la parte mental. La verdad es que tenemos esa súper conexión con ellos y nada más relajando la parte mental, conectándonos primero nosotros mismos en el momento presente, que es lo que ellos nos enseñan. Entonces, podemos sentir en nuestro cuerpo todas sus emociones, que es lo que me pasa a mí cuando me piden una comunicación con un perro que no es mío, que no conozco. Pues puedo sentir si se siente angustiado, si se siente agitado, puedo sentir su personalidad, porque cada animal tiene su personalidad propia. Y nada más es aceptar recibir, que es lo que nos cuesta como seres humanos, porque, bueno, hay que... Por eso el taller trata primero de conectarse con animales que no son nuestros, para no proyectar cosas sobre ellos, porque a lo mismo que pensamos conocer nuestro novio, nuestro hermano, nuestro papá, pensamos conocer nuestro animal y no es siempre el caso. Hay muchas cosas que proyectamos de nosotros en ellos. Entonces, la cosa es reactivar primero con animales que no conocemos y a ver qué recibimos y que el guía que soy yo, pues, les dé confirmación y a ver cómo lo sienten cada uno en su cuerpo cuando recibe una comunicación que es verdadera. Y volviendo a su casa, cada uno podrá hacer exactamente lo mismo con su animal, porque ya habrá reconectado sus capacidades. En el taller también, no solamente están tocando, abordando estos temas, ¿no? También mucho, por ejemplo, tenemos un sector de mascotas extraviadas. ¿Este tipo de conexión también ayuda tanto a la persona como al animalito en caso de que llegue por mala suerte a extraviarse? Lo que es común acá en La Paz, a mí me llaman mucho para esos temas de animales perdidos. Lo único que puede ayudar a la comunicación intuitiva en este campo es, como siempre, nos conectamos con el animal. Entonces, sabemos primero cómo se siente, lo cual ya alivia o no el guardián del animal. Primero vamos a ver si está vivo o no. Luego vamos a ver cómo se siente, si está angustiado, si está perdido. Más bien, si está muy bien, porque pasan muchos casos de animales que alguien nos recoge y que después tienen un nuevo hogar. Lo segundo es que el animal nos da informaciones en cuanto a su contexto. Está con humanos, dónde se encuentra, en un bosque, en una casa, hay luz, no hay luz. Entonces, eso ayuda. Ahora, el mismo animal, como no sabe decir, estoy en la calle 31 de Chumani, piso 6, el comunicador no puede saber exactamente dónde está, pero sí puede tener indicios. Si está en la misma ciudad, si está, qué está viendo. Entonces, más o menos se sabe. Bueno, yo logro sentir más o menos si siguen en el mismo barrio, si siguen en la misma ciudad o no. Pero no puedo garantizar jamás que encuentre exactamente el predio del animal. Lo único que hace la comunicación intuitiva es que es una forma de ayudar. Además, que no solamente está ayudando, sino que uno, la persona pueda mantener la calma, por decirlo, porque es una angustia terrible si es que se pierde nuestra mascota, que nosotros decimos, es mi hijo o mi hija. Totalmente. Esto también nos ayuda a nosotros poder mantenernos calmos. Exacto. O sea, ayudar al mismo guardián a ya no tener tanta angustia, porque pasa que el animal, como está conectado con su guardia, siente. Por eso es que no es bueno que, por ejemplo, lo que suele pasar, mandamos fotos, el animal se perdió y todo el mundo, ay, pobrecito, le mandan así mascaritas con lágrimas. No, o sea, lo primero que hay que hacer es focalizarse, visualizar lo positivo nada más. Entonces, bueno, la mayoría de los casos, a mí personalmente no me ha pasado mucho que el animal se encuentre muerto. Aquí, bueno, pasan casos de rapto, casos pasados. Pasan también que el mismo animal, es difícil entenderlo, pero tiene su propio albedrío y su propio destino y a veces cambia de guardián. Es así. Entonces, nada más saber que está bien, que está al menos con alguien comiendo, que no está triste, sí que apacigua mucho y es bueno para los dos. De todas maneras. ¿Dónde la podemos encontrar con estos talleres? Porque estoy segura que a muchas personas también les interesa poder acudir con sus mascotas, ya sea que los tengan desde pequeño, que recién hayan adoptados, porque muchas de estas mascotas, recordemos, que son rescatados, que son rescatados del abandono, que son rescatados de la calle. Sí. Entonces, también a veces hace falta este tipo de trabajo. ¿Dónde encontramos estos talleres? Ahora estoy dando un taller en el Centro Otagua, pues soy parte del equipo del Centro Otagua. ¿Yoheta? Sí, está, pues... Bajo Yoheta. Exactamente. Y va a ser este 28, 29 de julio, para este taller. Y he puesto, creo, mi número de teléfono para que cada uno se pueda inscribir. Y eso, el Centro Otagua es un centro muy interesante en cuanto a... Porque a la vez quiso juntar a la vez la parte espiritual holística, de la que yo soy parte, y los científicos, que para mí no son cosas separadas. O sea, los científicos están yendo más y más justamente en esa búsqueda y certificación de todo lo que hago yo, por ejemplo. Entonces, por eso es un buen, súper, súper, un centro súper innovador y muy importante aquí para La Paz. ¿Hay algún cupo limitado, tal vez? ¿Las inscripciones ya están? Las inscripciones ya empezaron, hay gente inscrita. Lo que pasa es que sí hay descuento para las 12 primeras personas inscritas. ¿Requisitos? Bueno, ser mayor de edad, después tengo un documento en que ya he puesto los requisitos exactos. Solo falta que me lo piden, se los envío. Y, bueno, el requisito principal es ser amante de los animales y venir principalmente para ayudarlos a ellos. Perfecto. En pie de pantalla usted tenía el número telefónico para que pueda comunicarse, no quede fuera de este importante taller, que sin duda va a servir muchísimo a las relaciones que usted tenga con su mascota y sobre todo si está pensando tener un nuevo miembro en su familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Muy lindo este tema y sin duda la vamos a tener en una siguiente oportunidad. Con mucho gusto. Buenas noches. Gracias, gracias. Pausa y ya volvemos. Aguérdenos.